En primer lugar, por parte de un gobierno, el correcto manejo de la economía, sabiendo que los dineros que ese gobierno maneja no son de los del gobierno, sino que son del pueblo, de la gente, de la sociedad, lo primero que hay que hacer, un gobierno de izquierda o de derecha, es manejar correctamente y con honestidad los recursos públicos que tienen a su disposición. Hacer una buena administración y gestión no es de izquierda ni de derecha, es de una buena gestión administrativa. Y para eso la gente vota el gobernante, para que gobierne bien, con claridad, con transparencia. Hoy en día yo me considero un gobernante de izquierda. Y si ustedes me preguntan cuál es la ecuación en la que me baso para plantear una concepción progresista, además de los valores y principios éticos a los que no podemos renunciar nunca, la transparencia, la honestidad, la solidaridad. Si usted me pregunta sobre qué ecuación trabajamos para mi país hoy y trabajamos en el primer gobierno, la ecuación es crecimiento económico con justicia social, igual desarrollo humano. Porque si no hay crecimiento económico, ¿qué vamos a repartir? Hay quien piensa, bueno, hay que crecer, dejar que la torta crezca, crezca, se derrame, y entonces sí podemos repartir a quienes más necesitan. Nosotros creemos que hay que repartir mientras se crece. Con políticas sociales serias, programadas, pensadas, no con populismo, no con buenas intenciones solamente. ¿Qué ocurrirá con Venezuela y Mercosur? La posición de Uruguay fue bastante explícita y estamos ahora en medio de una especie de impasse. ¿Qué ocurrirá con Venezuela y Mercosur? Bien, los cuatro países fundadores del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, acordamos hace un par de meses, no sé si tanto, darle un plazo a Venezuela hasta el próximo 2 de diciembre para que Venezuela internalice los acuerdos que ella firmó en el Mercosur en su país. Si Venezuela, de acuerdo a este acuerdo que logramos entre los cuatro países, el 2 de diciembre próximo, no internaliza los acuerdos a los que se comprometió, simplemente Venezuela pierde su voto dentro del Mercosur y participará en el mismo con voz, pero sin voto. De la misma manera que participará Bolivia, que solicitó ingresar y hasta que no internalice todos los acuerdos, no tendrá voz, tendrá voz y no tendrá voto y seguiremos teniendo voto los cuatro países fundadores del Mercosur. Presidente, una pregunta muy curiosa aquí de Marcos Arbeitman, de Maringá Turismo. ¿Uruguay está preparado para dar asilo a políticos brasileños? Uruguay es un país de brazos, Javier. Uruguay, mire, a los uruguayos nos gusta mucho que nos visiten, pero mucho más nos gusta que nos vuelvan a visitar. En Uruguay comprendemos, o intentamos por lo menos comprender, la situación de todo quien llega a nuestro país. A veces cuando a mí me preguntan, bueno, pero los uruguayos, ¿de quién descienden? Y yo digo, bueno, descendemos de los barcos, porque toda la población uruguaya venimos de nuestros antepasados que llegaron de Europa, españoles, italianos, franceses, griegos. Allá tenemos un barrio, un viejo barrio Montevideo, el Cerro Montevideo, que tiene comunidades de distintas, armenios, una cantidad importante de nacionalidad de Uruguay. Ha abierto siempre los brazos a todo el mundo, como la verdad, en momentos muy difíciles de Uruguay, los otros países han abierto la mano y los brazos a los uruguayos, sin ir más lejos Brasil, sin ir más lejos Argentina. Por tanto, quien llegue al Uruguay a trabajar, a vivir, a convivir con los uruguayos, bienvenido sea. La última pregunta, Presidente. Por hoy, por hoy. Por hoy. Trump amenaza Mercosul y Uruguay. Mire, señor Presidente, a nosotros nos gusta actuar sobre los hechos concretos, quizás por nuestra formación científica. Por eso yo, personalmente, abro un compás de espera y ver sobre los hechos lo que el señor Presidente electo de los Estados Unidos va a hacer. Si se lanza a hacer el muro entre Estados Unidos y México, bueno, ahí tomaremos una posición. Si él desarrolla una política económica y comercial proteccionista, Uruguay no está de acuerdo. Si él desarrolla la posibilidad de no seguir avanzando en el proceso de integración regional, Uruguay no está de acuerdo. Uruguay aboga por el multilateralismo, por la integración, por la convivencia pacífica. Pero esperemos a que él desarrolle su gobierno y ahí veremos, y quizás en la otra oportunidad, en las próximas preguntas que me puedan hacer, con mucho gusto de poder responder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!